Muy buenos días a todos los seguidores de prensa Chalaca TV. Hemos llegado en esta oportunidad hasta los exteriores de la de Pincri del distrito de Ventanilla porque la región policial del Callao dará cuenta sobre la captura de la presunta banda criminal Los Chukis de San Carlos, quienes son señalados por presuntamente asesinar a un joven que responde al nombre de Samuel Lozano Herrera ayer en el asentamiento humano San Carlos en Pachacútec, distrito de Ventanilla. Vamos a escuchar las declaraciones del general Jorge Castillo Vargas. Así es, la víctima salía de su domicilio, al parecer a su trabajo, tenía en su mochila sus herramientas y al parecer es interceptado por dos sujetos, integrante de la banda Los Chukis de San Carlos. Estos sujetos prácticamente han intentado robarle, al parecer han intentado robarle y en ese forcejeo prácticamente ha perdido la vida la víctima. Inmediatamente la policía ha hecho una redada personal de la comisaría de Pachacútec con apoyo de la de Pincris y han logrado la captura de estos integrantes de esta banda. Estamos hablando de Los Chukis de San Carlos, estamos hablando de José Ávila Quispe, de 25 años, alias Richie, quien ya tiene antecedentes y han sido capturados anteriormente también por delitos y también de Arón Arias Arzola, a quien a la hora de la intervención en el óvalo de Guadalupe se le ha encontrado el DNI de la víctima, del fallecido. El fallecido ha sido víctima de heridas con arma pulso cortante, al parecer un cuchillo. El arma no se le ha encontrado, pero sí a Arón Arias Arzola, alias Chato Aarón, se le ha encontrado el DNI de la víctima. A Arón Arias Arzola tiene ya un antecedente durante el presente año, 6 de mayo, también por lo mismo, tentativa de homicidio. En donde ingresa en un inmueble, en un inmueble de una persona de 78 años y también con una arma pulso cortante, le ha hecho un corte en el abdomen. Y ha sido puesto también a disposición de las autoridades. Fue capturado también por la policía. ¿Cómo y qué situación se da esta captura general de los integrantes de Los Chakis de San Carlos? Los Chakis de San Carlos han sido capturados, una vez que se ometen el hecho delictivo, una vez que se ometen el hecho delictivo, se ha procedido a hacer un operativo policial. Uno de ellos ha sido capturado, escondido dentro de un comedor popular, Comedor Popular San Carlos, acá en Pachacute. Y el otro ha sido capturado en el Óvalo Guadalupe. La policía ha intervenido en forma rápida e inmediata. Y muchas gracias a los vecinos. Los vecinos nos alertan, son nuestros ojos, son nuestros oídos. Y agradecemos a los vecinos por esta importante información. Se logró la captura de todos los sujetos. Uno de ellos, como Aarón Arias Arzola, tiene ya antecedentes por tentativa de homicidio, que ha sido capturado durante el presente año, el 6 de mayo, por los mismos hechos. También por herida con arma blanca, dejándolo en grave mente a esta persona de 78 años. No se encontró el cuchillo, como en esta oportunidad no se ha logrado tampoco encontrar el cuchillo. Ya tiene también antecedentes en julio del 2021, por tenencia ilegal de arma de fuego y por violencia física. Es un sujeto ya muy avesado. En esta oportunidad ha sido ya capturado. ¿Uno de los intervenidos se dice que habría resultado herido durante la intervención? No, no, no. Durante la intervención no. Uno de los sujetos fue encontrado ya herido. Está en el hospital, está siendo atendido. Estamos hablando de Aarón Arias Arzola. ¿A quién se le encuentra el DNI de la víctima? A él se le encuentra el DNI de la víctima. ¿Habría habido un forcejeo posiblemente con la víctima y este se habría querido defender? Ha habido al parecer un forcejeo con la víctima. Se ha defendido de estos sujetos y ha logrado también herir a este delincuente. General, se habla mucho de que esta persona que atenta a esas dos personas que están involucradas en este delito de homicidio, son vecinos de la víctima. Sí, al parecer sí. Al parecer es lo que usted indica. Al parecer porque no vive muy lejos del lugar donde está tomando licor. General, ¿la condición de estas dos personas capturadas son heridos de gravedad? Porque usted menciona a una, pero son los dos que han resultado con cortes profundos. Cuando han sido capturados, José Ávila Quispe, alias Richie, tenía una herida en la cabeza. Y el otro tiene una herida en el abdomen. También con Aarón tiene una herida en el abdomen. Está siendo atendido en el hospital. Estamos viendo, están evaluándolo, cuál sería la condición en la que se encuentra. A él, Aarón Arias Arzola, a él es el que se encuentra el DNI de la víctima. Lo cual lo relaciona con este hecho delictuoso. Estamos hablando, al parecer, un robo y un homicidio calificado con arma blanca. Muy buenos días. Al momento de realizar la detención, han recibido ustedes los cargos de estas dos personas. Ellos han declarado culpables, de repente, por ello. ¿Qué le has mencionado al respecto? Bueno, cuando han sido capturados, ambos inicialmente han negado. Después, por los hechos, el DNI han aceptado que han tenido una discusión con él. ¿Estas personas presentan antecedentes? Sí, mejor dicho, han tenido una pelea con él. Pero los hechos, como han sucedido, lógicamente, que aquel que es capturado en un hecho ilícito trata de justificar. General, ¿estas personas presentan antecedentes? Los dos tienen antecedentes. Los dos tienen antecedentes. Estamos hablando de un área zarzola que tiene ya una tentativa de homicidio ya el 6 de mayo del presente año. Y ha sido capturado por la policía en circunstancia que ingresa a un inmueble y acuchilla a una persona de 78 años, justamente en el abdomen. Capturan a este sujeto y no encuentran el arma blanca. En esta oportunidad, nuevamente, no se encontró el arma blanca. ¿Habría sido utilizada la misma modalidad? ¿Apuñalar a su víctima? Apuñalar a su víctima. Ajá. La misma modalidad, apuñalar a su víctima. Al respecto, ¿qué dicen los familiares? ¿Han recurrido a ustedes también para las investigaciones? ¿Han recurrido a ustedes también para las investigaciones? Está haciendo las diligencias investigatorias, está realizando la cala de pincre y ventanilla. En la forma más transparente, está recogiendo todas las versiones, ya los indicios. Inicialmente fue la atención médica que se le da a esas personas y después ya se le va tomando las declaraciones a los testigos, el lugar donde hacen los hechos, está recogiendo evidencias, indicios. ¿De repente se le están dando seguridad a la familia, de repente para alguna represalia que pueda haber? Tenemos rondas policiales que están en el lugar, tenemos rondas policiales que están en el lugar y también se está realizando la diligencia también a fin de esclarecer bien el hecho. General, ¿cuál va a ser el siguiente procedimiento después de que estas personas salgan del hospital de Ventanilla tras estos cortes profundos? Están con custodia policial. Uno de ellos es el que se encuentra en el hospital de Ventanilla, el otro se encuentra detenido acá. Están con custodia policial. Por lo dicho, no se está escapando. Están con custodia policial después de que sea atendido para tener que responder ante la justicia este hecho ilícito. Gracias. Correcto, general, muchas gracias. Bien, han sido las declaraciones del general de la región policial del callado Jorge Castillo que ha dado cuenta sobre la captura de la presunta banda criminal denominada Los Chukis de San Carlos. Uno de ellos ha sido capturado a la altura del óvalo del asentamiento humano Guadalupe en Pachacútec con profundas heridas. Asimismo, la otra persona sindicada también ha sido capturada dentro de un comedor popular. Recordemos de que ayer a horas de la mañana informamos sobre el asesinato de Samuel Lozano Herrera, quien tenía 42 años de edad y quien tras regresar a su vivienda fue apuñalado por dos personas quienes al inicio han negado el hecho y posterior a ello ya lo pudieron confesar. Asimismo, uno de ellos tenía el DNI de la víctima comprometiéndolo ya de manera más evidente con este hecho fatídico que ha dejado a una familia bastante sentida, por supuesto. Vamos a mencionar en este momento el nombre, los nombres de las personas que han sido capturadas, ellos son Arón Arias Arzola de 18 años de edad alias Chato Arón, quien ya tiene antecedentes penales por policiales, perdón, por tentativa de homicidio, violencia física, entre otros más. Mientras que la otra persona responde al nombre de Josué Ávila Quispe de 25 años de edad, alias Richie, quien en mayo del 2022 tiene antecedentes por desobediencia a la autoridad. Arón Arias Arzola, de 18 años de edad, él ha tenido el DNI de El Oxisos indicándolo directamente como uno de los presuntos autores de este fatídico hecho que ha dejado a una persona fallecida. Los hechos ocurrieron ayer en el asentamiento humano San Carlos, en Pachacútec, en el distrito de Ventanilla. Lamentable situación, ya la policía ha mencionado que ellos ya están custodiados y se van a proceder con las investigaciones correspondientes y, bueno, la familia ya también está enterada de la situación. Estamos viendo a una de las personas detenidas que ya va a ser trasladada. Ahí estamos observando en imágenes uno de los sindicados por este lamentable hecho. ya el personal de la de Pingri. Vamos a conversar. Quería que le hagan justicia a mi hermano, por favor, que le hagan justicia. Él no ha hecho nada. ¿Cómo le van a matar a mi hermano? Eso es algo ilógico, algo que ni siquiera él ni tiene amigos, ni amistad en la calle, nada, ni es borracho, nada, mi hermano. ¿Qué le pide usted, señora? Justicia, justicia, queremos justicia. Claro, imagínate, mira cuántas personas han robado, han robado a muchos de ahí. Yo quisiera que mande un policía a alguien que vea esas cosas. ¿Policía de seguridad? Claro, seguridad, queremos. Eso es lo que queremos. Lo mencionaban justamente ayer los vecinos que no cuentan con cámaras de seguridad. No tenemos cámaras de seguridad. Me gustaría que ahí pongan una cámara para que se vea, porque ya ha ocurrido varias veces, no es la primera vez que lo ha hecho. A mi hermano varias veces, como a esas horas llega siempre, le han quitado su celular, lo que ha cobrado, todo le han quitado varias veces, no es la primera vez que ha pasado. ¿Nos comunicó que no tenía para el cepillo? No, no tengo para, puedo decir, para cuestear su cepillo, para llevar al cementerio, para llevar a la funeraria, toda esa plata necesitamos para llevar eso. ¿Algún número que quiera brindar, señora, para que las personas que le darían apoyen? Sí, le voy a dejar mi número de teléfono, 944-555-421 es el teléfono en el cual podríamos, que me podrían apoyar. ¿Cuál es su nombre, perdón? Me llamo Guillermina Lozano Herrera, soy su hermano de mi hermano. Ok, entonces hacemos el llamado correspondiente a las autoridades. Bien, han sido las declaraciones de la hermana de la persona que ha sido fallecida. Bien, hemos conversado con uno de los familiares de la víctima de Samuel Lozano Herrera, lo único que piden es justicia, ya uno de ellos pues también ha sido retirado del lugar y las investigaciones van a continuar tras este fatídico hecho que ocurrió ayer a horas de la mañana después de que Samuel Lozano Herrera haya sido apuñalado. Nosotros ya con estas imágenes nos trasladamos a otro punto de la región para poderles llevar estas y otras informaciones. Y recuerden de que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Informo para todos ustedes, Prensa Chalaca TV.